Kate Middleton se prepara para la Navidad. ¿Qué papel tendrá el príncipe Guillermo? Kate Middleton, princesa de Gales, tiene un nuevo motivo para estar animada. La esposa del príncipe William, quien ha luchado contra sus padecimientos de salud y poco a poco se reintegra a sus compromisos reales, ya está adelantando los preparativos para un evento que lidera y es muy especial para ella y su familia, el concierto Juntos en Navidad. En su primera edición, en 2021, la madre de George, Charlotte y Louise sorprendió con su interpretación al piano de Para los que no pueden estar aquí, tema que, junto al compositor británico Tom Walker, dedicó a las personas que pusieron todos sus conocimientos en pro del bienestar de quienes fueron afectados por la pandemia. Este especial, que se graba en la abadía de Westminster y que el público puede disfrutar el día de Navidad, es una de las ocasiones especiales en que la familia real se reúne. En la cita decembrina, que será a principios del mes, el príncipe de Gales y sus hijos tendrán un papel especial, lo mismo que el suegro de la princesa, el rey Carlos III y su esposa, la reina Camila. Al grupo, aunque no es confirmado, se unirán otros miembros activos de la realeza. Este año, el concierto de villancicos tendrá un significado especial, pues el año pasado fue el último evento al que Kate Middleton asistió antes de empezar el proceso médico que la mantuvo alejada de sus funciones reales, pero que la unió todavía más a su familia. Kate Middleton no puede estar lejos de su familia. La princesa de Gales se ha destacado por su papel como esposa del próximo rey, liderando actividades en pro del cuidado de la salud mental, el fomento de la educación y las iniciativas que tienen que ver con la protección de los niños. Pero, aunque ha desempeñado su rol magníficamente, Kate Middleton también vive una renuncia personal, pues por protocolo real y cuando viaja por compromisos de trabajo, debe alejarse físicamente de sus padres, Michael y Carol y hermanos, Pipa y James, a quienes está muy unida. De hecho, la suegra del príncipe Guillermo ayudó a su yerno en el cuidado de los niños mientras Kate estuvo hospitalizada y durante su convalescencia en casa. La royal encontró la manera de estar siempre en contacto con ellos, pues aunque no se vean, sus comunicaciones, logradas gracias a la tecnología, son muy constantes, y en cuanto tiene la oportunidad, sobre todo en las vacaciones escolares, acostumbran de estar juntos una buena temporada. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste, todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero, ¿qué voy a hacer, si el destino es así? Te burlaste de mí, y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor, porque con tu traición, mataste mi ilusión, y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste, y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado, quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Y quiero, que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar, lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.